GTI, Gestión en Tecnología e Información, presenta su nueva herramienta tecnológica QuedeClaro, la plataforma confiable y segura que le facilitará el cumplir con el Impuesto al Valor Agregado, IVA y otras obligaciones tributarias. QuedeClaro es el sitio que complementa a Factura Electrónica GTI que le ayudará a generar borradores de tres tipos de declaraciones. La D-104, Declaración al Impuesto al Valor Agregado, IVA, la D-101, Declaración de Renta y la D-151, Declaración Anual de Clientes y Proveedores. QuedeClaro es tan fácil como un 3 en 1. Adicionalmente, le brinda información relevante de fácil acceso. Respecto al IVA, tendrá la relación entre el IVA cobrado y el IVA pagado. También, el balance del mes, que le permitirá ver el movimiento de ingresos y gastos. Además, podrá tener a la vista el porcentaje de avance de las declaraciones en proceso. Dispondrá del cálculo aproximado de la renta a cancelar. Encuentre esto y más en la página inicial de QuedeClaro. ¿Por qué QuedeClaro será su mejor aliado? Conozca sus atributos. Ágil. Brinda información relevante a la mano como el indicador del IVA acumulado. Confiable. Genera borradores listos para ser enviados a Hacienda. Respaldo. Almacena por 5 años la información. Económica. Costo mensual bajo y fijo. Versátil. Descarga de documentos en PDF, Excel y XML. Formato requerido por Hacienda. Asistencia. Guía técnica vía teléfono. ¿Cómo funciona? QuedeClaro en 5 importantes acciones. Ingrese a www.facturaelectronica.cr y haga clic en el botón QuedeClaro. Seleccione Generar borrador y escoja la declaración y el periodo para el cual desea trabajar el documento. Clasifique los documentos registrados. Ajuste. Según el borrador de declaración, modifique los valores. Genere el borrador de declaración y preséntelo en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, en la sección Info IVA, QuedeClaro le mantendrá informado sobre aspectos importantes del impuesto al valor agregado IVA. Por ejemplo, cómo realizar el cálculo de la prorata o proporcionalidad, el porcentaje a cobrar según la actividad económica y los bienes y servicios grabados con este impuesto. QuedeClaro es la herramienta que le ayudará a optimizar su bien más valioso, su tiempo. QuedeClaro, su aliado y el de su contador. Un producto más de gestión en tecnología e información GTI. Gracias por ver el video.